Música Si tú quieras acercarte, me apareces en el otro lado Como en una película de Ciencia ficción 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 Lo que te dice, yo borraría lo que te dice, como en una película de ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción. Ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción. Lo que te dice, como en una película de vidas. ¡Gracias!